Bueno, como Comisión de Derecho Humano nosotros no recibimos ninguna invitación, vine porque me enteré por otro lado. Lamento que estemos en esta circunstancia cuando desde nuestra organización y otras organizaciones hermanas hemos pedido información desde el anterior gobierno y desde este gobierno y nunca se nos entregó la información. Hemos advertido sobre esta circunstancia en el anterior gobierno y en este gobierno y tampoco hemos tenido respuesta. Ahora parece que el agua le llegó al cuello, entonces ahora sí se acuerdan de que nosotros podemos darle el visto bueno para que, si no malinterprete, quiero que me lo aclare, ojalá sea una mala interpretación mía, usted está diciendo que en estas condiciones no, pero en otras condiciones sí le daríamos agua a ese emprendimiento de estafadores. Porque en realidad ese emprendimiento, como el de Gama, como el de todos lados, cuando acá se decía que la provincia decía que esos emprendimientos le tenían que asegurar fuente propia de agua, todos decían que sí y nosotros estábamos denunciando que no había caudal suficiente y que era mentira, ahora resulta que por un acuerdo que hicieron en aquel momento con el gobierno de Felpeto, pero con muchos concejales que hoy, que estuvieron en aquel momento y que hoy son parte de este gobierno, nosotros nos negamos a que se hiciera el trasvasamiento de Cuenca, porque encima se han escuchado en estos días, se está diciendo que para Córdoba se prevé temporada más de seca, o sea menos caudal de lluvia. Esto significa que en una región semiárida como esto, ese vital elemento va a escasear más y nosotros somos tan pícaros que a esta población jamás, jamás por escrito se le aseguró un caudal de agua y a estos señores estafadores le aseguramos un caudal de agua. Yo quisiera saber también cuánta responsabilidad tiene que ver la prestataria del servicio de agua, la cooperativa, en esta historia. Porque yo recuerdo en aquel momento que se decía que si no lo hacíamos, lo hacía Rojo, porque ese discurso tenía el intendente anterior de la mano de muchos funcionarios. Entonces, nosotros pedimos información un montón de veces, no se nos digo, para esta reunión, vos arrancaste, vos fijate, en vez de asegurarte que todas las organizaciones tengamos la documentación necesaria para venir a hablar en serio, lo primero que dijiste es que hay que hacer el cuento con el tiempo. Pero si ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar, ni siquiera tenemos la información, yo me escuché, ahora sí me tenés que escuchar. Entonces, remítanos toda la información para no venir a tener que quitarle, porque hasta hoy lo único que hemos tenido nosotros es averiguaciones que hemos hecho nosotros ante la ENOSA, ante la Nación, ante la Presidencia, y está por escrito y ustedes lo saben. Y jamás, jamás dijeron, a ver, eso que consiguieron a través de la Fundación del Ingeniero, o a través de Derechos Humanos, o a través de Puma, que Puma no puede estar porque tiene que trabajar y yo en cinco minutos también me tengo que ir. Toda esa información nos la pueden acercar, nosotros jamás le negamos nada. Y sin embargo, saben que está colgada, fue colgada en los sitios, lo único que hicieron es tratar de incunearlo. Bueno, acá está el resultado del incuneo. Nosotros no nos acudicíamos que la teníamos más grande que el resto. Lo que decimos es que hay información que debía tenerse en cuenta, porque íbamos a terminar esta situación. Ahora estamos en esta situación. Y usted me habla de cuestiones humanas. Nosotros venimos peleando hace rato por cuestiones humanas. Y a lo que decimos eso hay que decirle que ellos sabían de antemano que esas empresas se dedican a estafar gente. Ahora, como no tienen cuenta de agua propia, que es lo mismo que va a pasar con Gama, y la cooperativa ya le ofreció hacerle toda la red interna, eso significa que el día de mañana la van a colgar de la red que viene de Cuesta Blanca, eso es lo que le han ofrecido. Entonces nosotros ahora tenemos que salir a taparle las macanas al gobierno anterior que nunca nos escuchó y a este que también nos ningunea. Entonces, seamos serios, señores. Repartan toda la información, así podemos tomar decisiones serias. Si no, lo otro es, si ustedes buscan el avance ganó de frente, queremos el avance de ustedes para hacer un nuevo convenio para asegurarles el agua. Bueno, diganlo, entonces nosotros de esas no vamos a participar porque la postura nuestra sigue siendo la misma. No al trasplazamiento de Cuenca. No necesitaremos por qué mandar agua para allá y menos recibir las aguas negras, porque eso tampoco lo están discutiendo. Ellos nos van a mandar agua negra. Y es el que tratamos acá, y eso hay un bypass que va al lago. Eso es lo que vamos a recibir. Mandamos agua a tratar de que recibimos mierda, disculpe la palabra, pero eso es lo que vamos a recibir. Y ni siquiera sabemos en qué condiciones, porque ahí no hay tratamiento de metales pesados, no hay nada. Entonces, seamos serios. Repartan la información y digan con claridad. Hablen de una vez por todas con claridad. Y no nos ninguneen más. Bueno, quiero aclarar que esta fue llamada como una reunión informativa. Es decir, a partir de acá, tiene la información necesaria, y por eso puede dar todas las dudas. Esta es la reunión informativa. Y además de informativa, el doctor Luchanico puede hacer las consultas que tenga los aportes y los tiempos moderados, pero es que son los topos. Yo quiero decir dos o tres cosas. Trato de ser un hombre respetuoso. Y consideraría una gran falta de respeto estar buscando tramposamente un apoyo que nosotros por carto orgánico no necesitamos, ni por ordenanza, ni por nada. Para eso es un gobierno con absoluta legitimidad, de origen en todo sentido. Pero simplemente se considera que es un tema que justifica en este punto en el que nosotros nos encontramos. Donde estoy con un reclamo judicial que antes no tenía, un reclamo judicial de hace un mes, que al menos, y esto lo reitero, porque no existiría de no haber existido este amparo. Entonces, frente al amparo, y frente a un intendente que tiene totalmente en clara las cosas, y absolutamente en clara cuál es la decisión que le corresponde tomar, sí hay una cuestión legal a la cual no se le puede dar la espada. Porque, entre otras cosas, si yo persona como asesor de Estado de la Municipalidad soy responsable de sus juicios. Y no quiero hacer lo que a mí me ha tocado, que es heredar procesos judiciales costosísimos, y tengo que solucionarlos ahora. Entonces, no quiero dejarle a Administraciones Futuras una situación judicial delicada, porque trato de hacer otra cosa por responsabilidad. Entonces, frente a esa cuestión, frente a esa situación, y con los elementos que nosotros tenemos acá a la vista, que hoy por hoy es simplemente el amparo, porque en un proceso son parte lo que corresponde por ley o lo que la justicia llama para que sean parte. Hoy las únicas dos partes son los vecinos y la municipalidad. No es parte de Romayor, no es parte de Malagueño, ni es parte de la provincia. El amparo es fulanito de estar 30 personas contra el municipio de la ciudad de Villa de Carlos Paz. Los vecinos lo hacen en la condición de vecino de Romayor, muchos de ellos residentes de Carlos Paz. Muchos. Y en el condición de Carlos Paz, además. Entonces, frente a esa situación, reitero una condición ilegal, que yo, digamos, no yo, fue por detrado de la asesoría, estamos en condiciones de afrontarla como cualquier proceso. Ahora, frente a esta situación, yo lo único que hago es decir cuáles son los caminos legales. En mí no está tomando ninguna decisión política. Por lo tanto, si yo digo legalmente aquí no hay contrato, porque, digamos, vamos a decirlo clarito, y lo que hay del otro lado, del otro lado hay un avance de obra de un 95%. Como bien usted dice, acá hubo un convenio que se firmó. No sé a qué consejales se está refiriendo a usted, pero por lo menos, con toda claridad, le digo el caso de la consejera Nalvino, el caso de la consejera Gómez, y el entonces consejera Gómez, que tuvieron una posición muy clara. Está a disposición de todos ustedes los diarios de sesión, inclusive de esas sesiones, para que vean qué dijo cada uno. Y que yo sé, por eso no digo, que son parte de este gobierno. De manera que yo le voy a poner un nombre clarito, absolutamente claro. Porque la finalidad de este gobierno es esa claridad. Entonces, en aquel momento, eso se hizo y se realizó bajo una determinada manera, que inclusive hasta se cuestionó la forma, porque no se sancionó, ni con la mayoría que correspondía, ni con el proceso de doble lectura que hubiera correspondido. Y se hicieron las presentaciones judiciales, que estaban a mano de los entonces consejales, hacerlo. Es decir, todas esas cuestiones se hicieron. Hoy, esas personas siguen actuando en la gestión presente y tienen muy empleo que hacer. Absolutamente claro. Solamente que si aquí, como estamos viendo nosotros, estamos hablando de un compromiso de las generaciones futuras, estamos hablando de un emprendimiento que si se ocupa totalmente, tiene una previsión de 40.000 personas habitando el mundo, que van a tomar agua de un espejo que necesariamente va a ir reduciéndose. Entonces, frente a esta cuestión, y por una cuestión de responsabilidad política, es que se ha resuelto abrir esta cuestión de información y, por supuesto, de repetosa discusión, para ver que se hace más allá que el gobierno tenga totalmente claro. Porque si usted cree que en este momento algunos de quienes dijeron una cosa van a decir otra, me parece que está equivocado. Porque en eso cada uno tiene absolutamente claro su posicionamiento frente a la cuestión.